Música Estamos en el contenido 2.6 solución de ecuaciones aplicando la propiedad número 3 de las igualdades para séptimo grado Tengo pendientes algunos saludos por ahí así que listos vamos con Leslie Gómez Ahí está Leslie Gómez gracias un abrazo para usted Tengo acá veamos a Esmeralda Rodríguez allá en el departamento de San Vicente Gracias mi estimada ahí el saludo para usted y para la gente de San Vicente Muy especial ese departamento y Brian Adolfo Palacios Gracias por esas expresiones Vamos a empezar Ok, tenemos acá el video, esta es la segunda parte Hay un video anterior donde se explicó lo que es el pre-saber así que te invito a que lo observes Vamos a completar el recuadro de las soluciones de las siguientes ecuaciones Como estamos aplicando en este instante la propiedad número 3 donde se debe de multiplicar por un valor Tanto en el primer miembro como en el segundo miembro Entonces, pero hay que tomar en consideración que vemos que uno de los términos es fraccional Entonces lo ideal es multiplicarlo por el denominador acá ¿Ya? Un 1 sobre 9 o un 9x es igual a 2 Entonces multiplicamos en el primer miembro y en el segundo miembro el denominador que es 9 ¿Ya? Por ello para eliminar esto y solo nos queda x Y acá multiplicamos 2 por 9 el valor es de 18 Ahora, fíjate en el caso B X sobre 3 es igual a menos 7 Esto es igual a un tercio x igual a menos 7 Ahora vamos a multiplicar los dos miembros por el denominador que es 3 Acá y acá Fíjate en los dos miembros Acá simplificamos y solo nos queda x Acá multiplicamos menos 7 por 3 es menos 21 En el siguiente caso de la misma manera vamos a multiplicarlo por 6 Y acá por 6 Ahora, vemos acá, o podemos también por menos 6 Podría ser en este caso en el literal c Tiene que ser menos 6 Con todo y 5 Menos por menos me va a dar más Sexta 1, sexta 1 y me quedó x Más por menos me da menos 3 por 6 es 18 Ahí está el caso Veamos el literal de Menos 2x sobre 3 es igual a menos 2 tercios x Igual a menos 8 Ahora Fíjate, acá lo multiplicábamos por el denominador Porque el numerador es 1 Pero en este caso cuando el numerador ya no es 1 Entonces vamos a multiplicarlo por el recíproco de esta fracción Entonces el recíproco de menos 2 tercios es menos 3 medios Y acá menos 3 medios ¿Sí? Menos 2 tercios por menos 3 medios siempre nos va a dar 1 Todo número multiplicado por su recíproco siempre es 1 Y acá menos por menos me va a dar más 2 tiene mitad Y mitad de 8 es 4 Y 4 por 3 son 2 Ahí está Ahora Acá puedes hacer esto Mira, simplificas Tiene mitad Y luego tiene tercera Siempre solo me queda 1 O solo la variable Vamos a este caso Entonces este es igual que los primeros 3 Acá este Prácticamente como el numerador es 1 Este podemos que este 4 se multiplique a 2 2 por 4 es 8 ¿Estamos? De la misma forma Acá X sobre 3 es igual a menos 5 Este 3 lo pasamos para acá Y lo multiplicamos Y menos 5 por 3 es menos 15 Para el siguiente caso Igual Fíjate Este menos Menos 5 lo pasamos acá ¿Ya? Entonces 4 por menos 5 es menos 15 Y para lo que es el caso del literal H Vemos ahí Que sería Menos 3 quintos Vamos a ver Menos 5 tercios No tiene 8 Ok Menos 5 tercios Ahí el valor de 6 le falta El signo menos Luego menos por menos me va a dar más Tercera de 3 es 1 Tercera de 6 es 2 Y 2 por 5 es 10 Ahí está Vamos a resolver las siguientes ecuaciones Acá lo que podemos hacer es Este 4 lo multiplico por 3 ¿Sí? 3 por 4 Y 3 por 4 es 2 Ese es el valor de X De la misma manera acá Fíjate X es igual A 9 por 4 Y 9 por 4 Nos da 36 Vemos este caso Acá tendríamos que multiplicarlo Por el recíproco X es igual a 4 Por Menos Menos 7 medios ¿Ya? Nos da Acá 2 por menos 7 Sería Menos 14 El mismo caso es acá X es igual a Menos 10 Por Menos 4 Quintos Quinta 1 Quinta 2 Y 2 por 4 es 8 Menos por menos La más Ahí Terminamos La propiedad Número 3 De las igualdades Tienes Y 2 por 5 Tienes Tienes